¡Buenos! ¡Aleluya! ¡Sacaron el cartel! ¿Se acuerdan? El 25 de junio puse una leyenda diciendo que estos carteles eran ilegales y sigo pensando que son ilegales y creo que no tienen que estar en ningún lugar, no tienen que poner más esos carteles porque el Estado, los funcionarios, no tienen que hacer publicidad de sus obras. Las obras las hacemos nosotros. Entonces, esos carteles con los colores, esas partes radicales no deberían estar nunca, jamás. Jamás lo deberíamos permitir. Soy el único, el único que lo hace. No me ayudan los medios de prensa, no me ayudan abogados, no me ayudan dirigentes de instituciones, no me ayuda nadie, más que por ahí algún like que ponen que me gusta o comparten en Facebook. Pero qué bueno sería que la gente colaborara con lo que es la verdad. Y si no saben qué es la verdad, averigüen si o no es la verdad. Nosotros, los argentinos, somos un poco raros. No somos ni buenos ni malos, simplemente somos raros. Tenemos el país que es dentro de lo que es el hemisferio sur, es el país con más recursos y diversidad naturales que hay. Entonces, es el octavo país del mundo. Algo hay que hacer. Si no empezamos desde uno mismo, desde las ciudades, a transmitir estas ideas, ¿cómo vamos a cambiar, cómo vamos a mejorar? Por eso hago este Noti Merell, que son ingenuos, son simples, tratan temas que no son muy complejos, pero justamente, si no cambiamos estos temas de abuso pequeños, ¿cómo vamos a cambiar los grandes que están incorporados dentro de nuestra sociedad, nuestra cultura? Todo es aceptado, todo es aceptado. El gobierno, los gobernantes, todos están aceptados de un lado o del otro. Se aceptan y continuamente estamos peleando como los perros que pelean dentro de un cerco y cuando abre el cerco no pelean más. Siempre hay un cerco en el medio entre nosotros, una grieta, eso es lo que hay que cambiar. Educar para que realmente seamos una sociedad que se involucre bien entre el gobierno y los individuos. Y libre, porque no queremos una sociedad autoritaria, queremos una sociedad libre, porque los argentinos somos libres por naturaleza. Les aseguro que no solamente hace bien a la sociedad, hace bien a uno mismo, a uno le hace bien. Recomienden a los psicólogos que la gente haga esto, ¿sí? Se ponga en un punto en el cual le pone límites a la autoridad. Quizá todo va bien y estoy muy contento. Gracias.